¿Hola? ¿Estaban platicando? En ese caso sería Talking, aunque sería más bien Talking sería la mejor opción Porque speaking es el acto específico de hablar Pero cuando estamos teniendo una conversación Se dice mejor speaking Por ejemplo, si ustedes van a tener una conversación seria con alguien Si es como para resolver un problema o algo así Ahí sí pueden decir I need to talk to you O sea, necesito hablarte, ¿verdad? Pero, ajá, o sea, el talk es básicamente como cuando una persona va a hablar Por eso mismo, a veces ustedes escuchan, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Teacher talks Es como cuando solo el maestro habla por decir algo O los TED talks, ¿sí? O sea, las convenciones esas de TED Básicamente es un profesional el que va a hablar acerca de un tema específico En cambio, when we have speaking practices O when we're doing like speaking contests Básicamente es que vamos a tener una clase de intercambio De participaciones No solo será una persona Pero quizá la mejor forma de decir eso Podría ser, o sea, como la más correcta Sería We were having a conversation Ajá O sea, porque es como más, más, más apropiada Porque solo decir We were talking O sea, sí, ¿verdad? Se puede utilizar Pero como en cuestiones más formales Podría ser mejor We were having a conversation Porque ustedes igual pueden decir The other day I was talking to Xiomara Por decir algo así Pero eso, o sea, sería como Cuando yo estaba nada más diciéndole algo a Xiomara No necesariamente es como una conversación así Entonces Y podría ser más apropiado si decimos, ¿verdad? The other day I had a conversation with Xiomara And we both talked about this, this and that Sí, o sea, el otro día Tuve una conversación con Xiomara Y hablamos de esto, esto y lo otro Entonces, ajá Pero bueno Eh Interesante A ver ¿Hay alguna duda o algo que les haya surgido durante estos días De lo que hemos estado trabajando? O vamos con todito, todito claro de momento Recuerden que para mí es All clear Ok, great Para mí siempre es interesante cuando surgen esa clase de dudas Porque, pues sí, ¿verdad? Me hacen pensar un poco Y me ayuda también a mí para poder solventar, ¿verdad? Esa clase de dudas Por otro lado También les quería comentar Que nosotros hemos estado avanzando bastante rápido ¿Sí? O sea, hemos ido bien, bien acelerados En el desarrollo de los temas Así que creo que esta noche Vamos a hacer una pequeña revisión No necesariamente de los temas específicos Sino que quizá De algunos cuantos ejercicios que hemos tenido Entonces Tendremos que completar algunos ejercicios, ¿verdad? Para poder Como recapitular O O reforzar Lo que Lo que hemos aprendido Y también Una pequeña revisión De lo que sería El examen medio ¿Sí? El midterm Entonces puede ser Que sea un poco tedioso Pero es por lo mismo, ¿verdad? Porque, o sea Ustedes de hecho No me había percatado Al 100% Según yo estábamos en la sección 3 Pero hoy Cuando estaba O sea, ya revisando bien, bien todo Me fijé que ya estábamos en sección 4 Casi terminándola Entonces Y, ajá, ¿verdad? No No tendríamos que estar ahí todavía Entonces vamos A Hablar un poco acerca de otras cuestiones Sí quiero que toquemos un poco el tema hoy Porque me parece muy interesante ¿Verdad? Lo que Lo que tiene que ver con las Questions of choice Y los adjectives Pero Antes de llegar a eso Entonces vamos a hacer como una Pequeña revisión Before we do that though I would like to Talk a little bit with you Sí, porque, o sea Pues sí, verdad Siempre me gusta hacer eso al principio Darles un chance Para que puedan Compartir Algunos detalles Ahora bien Les voy a dar a ustedes La libertad que elijan ¿Cuál de los dos temas Les parece más interesantes? Si quieren compartir Let's say Your Most valued Experience in life Sí, o sea Como su experiencia Más valiosa Que han tenido hasta ahora Or We can talk about Your favorite I don't know Song, movie Book Sí, dependiendo de la cosa Que más nos guste Entonces, pero Esta vez con un poquito más Como de explicación ¿Verdad? Si en algún momento Ustedes sienten que no No lo pueden explicar Bien, bien, bien En inglés Podemos hacer un pequeño switch ¿Verdad? Al español también Esta noche Se podría hacer un poco Relajado en ese sentido Pero Es todo Tiene que ver con Los superlatives O sea, con la cuestión Verdad De hablar de algo Que es como lo más Importante para mí Sí, o sea Los superlatives Tienen mucho que ver Con eso Una lista de cosas Que pertenecen a una categoría Yo elijo una Que es la que más Me interesa So ¿De qué les interesaría Más hablar? ¿Acerca de su experiencia Más valiosa Hasta ahora? ¿O acerca de Algunas de las cosas Así favoritas Como su película Su canción O su libro favorito? ¿Qué les gustaría más hablar? Se ven como es difícil ¿Verdad? Cuando nos dan la opción A elegir I think Teacher I think Opción 1 Ok Yeah I think I think so too I think that will be more Interesting I think Esa es una cosa Que siempre Me ha parecido Interesante a mí Acerca de Como los modelos De educación Que tenemos Porque casi siempre O sea No sé ustedes Como los que tienen hijos ¿Verdad? Si sus hijos se quejan De los maestros O cosas así Que puedan Que puedan haber Vivido Y aquellos que han estudiado Que están estudiando Como a veces O sea Nos quejamos De que no Que el profesor Lo viene Y habla a él Y nunca me deja a mí hablar Pero O sea Yo siempre les digo eso A mis estudiantes En la universidad Sobre todo aquellos Que están estudiando Pues para Para ser maestros Más adelante Que Estamos acostumbrados A eso Es como una rueda Y difícilmente Alguien está dispuesto A romperla Yo casi siempre Trato de que las clases O sea Con ellos ¿Verdad? Sean más ellos Quienes dirijan La orquesta Pero Este año Ha sido bien complicado O sea Y se los comento Porque es una cosa Que sucede mucho Este año Casi nadie Participa Y por eso Estas clases De hecho Me animan Mucho más Porque o sea Aquí tenemos Mucha mayor apertura A la participación That's amazing Of this group Sí Y bueno Casi todos los grupos Que he tenido Con corporativo Ha sido de la misma forma Pero eso Que hay muchos Que a veces Decimos No hombre Yo quisiera Que me dieran chance O quisiera Que fuera un poquito Más inclusiva La formación Pero cuando tenemos La oportunidad De elegir Es como que yo Me quedo No sé No sé Que quiero Pero bueno Entonces Patricia dice Que ella quisiera Hablar acerca De her Her most Valued Moment In life What would The rest Want to do Que quisieran Los demás O las demás The same option Same option Bueno Veo noting Sí En las cámaras Que están encendidas Así que vamos A hablar un poco Acerca de eso So Who would like to start A quién le gustaría Iniciar a compartir Un poco Acerca de la experiencia Que más Le ha gustado Hasta este momento En su vida Ya les dije Lo podemos Hacer en inglés O sea Hasta la medida En la cual Lo logremos hacer Y luego Si en algún momento Hay alguna cuestión Que no la podemos Explicar del todo Bien en inglés Lo podemos hacer Un poco en español Y yo les ayudo Luego a interpretarlo So Who would like to Be the leader In this case Mi teacher I try Great Amazing My Most Valiosa How do you say Valued Valued Experience Is when I When I got Marriott Okay And when My children Were born Okay Yeah I'm not even Going to ask Why Si Ni siquiera Voy a Tendrame El tiempo De preguntar Por qué Because I mean Obvious reasons So Great I will assume Good moment In life Ya les dije Verdad Esta noche Pueden tener La confianza De hacerlo Parte en inglés Y parte en español Si en algún momento Las palabras No surgen Del todo bien So Liliana Good evening Hi Good evening When I Had Nace Mi hijo Okay In In My Birthday Okay So When Your son Was born Is basically The most Valued Moment In your Life That's also Pretty I mean In my In my Birthday Oh Your birthday Celebramos Celebramos El mismo día Oh Ah Bueno Muy muy Interesante Y más barato Sí Sale más barato De esa forma En mi familia Hay un montón de gente Que está así de cerca Mi papá Por ejemplo Con su La vieja mayor De él O sea Mi hermana mayor Mi hermano Por parte de mi mami Y mi papá Los tres están Ahí bien cerquita Así que sale fácil Cuando se celebraba Antes que todos Estaban acá Salía barato Celebrar así Pero ok Muy bien Eso es algo Que no se ve Todo el tiempo Ajá Eso sí Es lo triste Ahora que Liliana Ya está mayor Y Liliana ¿Para qué quiere pastel? Dice No Para el niño Para el niño How old Is your son? ¿Qué tan Qué tan grande Está allá? Five years Ok So he's still young Maybe next year He's starting kinder O todavía no Yeah Yeah Ok Sí Su kinder Cuatro Ah Amazing Great Ok 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 Thank you for sharing Liliana What about Fatima Karina Fatima Karina What will be Your most valued Moment in life In this year Quizá fue dejar el examen de la U Porque fue como un momento de que En ese momento Que que agarra Y tristemente Lo dejé Pero un momento de eso Porque en este año Pude Razonar bien Que podía agarrar Y decidirme por fin Que agarrar Segura Desde mí misma Y decir Sí quiero esto Definitivamente Ok Que eso fue lo mejor So failing Isn't really failing Sí o sea Fallar no necesariamente Significa verdad Que nos hemos equivocado Sino que puede ser Una experiencia Así que Súper bien Fatima Tomar la experiencia O sea Un fallo Un error Que se pudo haber cometido Pero para Aprovecharlo Para algo mejor So amazing job Yeah Thank you very much For sharing So What you did Was basically You failed on the test But then You took the time To analyze Your position And then Take the right decision On what you wanted to do Así que eso es algo Muy muy bueno Sí O sea Lo que estaba haciendo ahí Solamente es interpretando Un poco en inglés Lo que dijiste en español So yeah Very good job Ok Ya que teníamos a Fatima Vamos a continuar Con la siguiente Fatima Fatima Abigail So Fatima Abigail Tell us What has been Your most valued moment In life So far The most valued Thing that I have Living Is having My three children Ok You look very young For having three children Let me say But That's Cool De verdad You look very very young But So Yeah Having kids I don't know Honestly Back in the day Yo solía estar Bien bien ansioso Por tener niños Cuando estaba un poquito Más joven Pero ahora O sea Cuando ya me gradué Empecé a trabajar Y veo que O sea Pues si verdad El dinero Como que no abunda tanto Es como Un poquito más Más complicado Ahora me lo pienso más Yo siempre pienso Bueno tal vez ahora Que mi novia ya se graduó Y que también Ella empiece a trabajar Quizás Las cosas verdas Se vean distintas But We don't know Having kids Is Off decision I think In our country Pero Muy bien Creo que O sea Todos ustedes Que han mencionado eso Súper bien por ustedes Ok Rosa María So tell me Rosa María What has been Your most valued Moment in life So far Quizás no sería Tanto así Sino que Una experiencia Inolvidable Ok Fue Mi graduación De bachillerato Ok Se vino Lo de la pandemia Entonces Como que Era poca La posibilidad De celebrar Una graduación Y con la que Yo tanto había Esperado Pues Al final Resulta que Sí Hicieron un pequeño Evento En la institución Pero Resulta que Por llegar Tardía No me dejaron Entrar Ay no Y fue algo Como que Súper Súper triste Me sentí Súper mal Porque Imagínense Esperar ese día Tan inesperado Llegar ese momento Y Resulta que Al final No pude ni entrar Ay no Y ahí está que Cuando entré Ya todos Tenían su diploma Y solo fue Recibir el medio Y la foto Y ya Para afuera Qué triste Tristísimo Sí Ok Entonces No necesariamente Valued Moment But Unforgettable Moment Sí Esos momentos Que marcan A veces ¿Verdad? Sí Sería un momento Inolvidable Unforgettable Moment Y Wow Yo Estuve a punto De hecho De vivir una experiencia Similar No era lo mismo ¿Verdad? Porque no había pandemia Así que me iban a dejar Entrar de todas maneras Pero sí Yo llegué justo a tiempo Aquí en mi institución Casi siempre hacen desfiles En el En el Pueblo Los bachilleros Los que van a graduarse Entonces Y recorren como Por varias cuadras Y Como había venido Familia de Estados Unidos Todos bañándonos O sea Como ocho personas en mi casa No estábamos listos para eso Y fue como que Salimos súper tarde Y yo llegué justo Tiempo De entrar al Al instituto O sea Justo estaba entrando El compañero Adelante de mí Cuando yo entré Así que casi Casi me pasa eso Pero Qué sad Que O sea Lo esperaste mucho Y luego No sucedió Y súper triste Porque me quedé afuera De las instalaciones Y Sudo escuchar Los nombres De mis compañeros Que los iban mencionando Y cuando dijeron Mi nombre No No puede ser Yo debería de estar ahí Sí No se pudo Qué sad Bueno Pero igual Quizás aprendiste ahora A llegar temprano Ojalá a mi hermana Le pasara algo así Para que aprenda también A llegar temprano A los lugares Bueno Datos reveladores Bueno Ok So You missed Your high school graduation Eso sería básicamente Verdad La interpretación I missed my high school graduation Which was something That I wanted For a long time Good Ahora bien Patricia What will be Your Most valued moment In life So far Can I mention Two moments Sure thing Yeah Sure thing Ok Well My two moments More valuable In my life I think It was When I Studied medicine And When I Adopted Two boys They are my Sons I Never Can Get A pregnant For myself And I am happy Because That That is So Ok Eso Ok Is Is that The reason Why you are A ginecóloga No 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 es eso Because When I When I When I Married I am I was Ginecóloga Yet Ok Collegist I think I am I am When I I was Adoptados And Also I Is are Like I am Why are saying no les cuenten eso ellos lo saben no hay problema entonces, sí son mis dos momentos más ok, súper interesante yo creí que había sido al revés quizás se había convertido en ginecóloga después de darse cuenta que no podía las fátimas están perdiendo corazones perdí toda mi juventud estudiando y luego no pude no, yo creí que era porque a veces pasa eso, ¿verdad? como tipo, el doctor no pudo salvar a mi tía entonces yo me hago doctor porque quiero salvar tías de otras personas o sea, así no, para nada pero, interesante yo era doctora desde los tres años, dice mi mamá ¿y qué tan complicado es el proceso de adopción acá en el país? a mí no me costó mucho ok porque estoy hablándole o sea, yo los adopté hace 17 años porque el mayor tiene, bueno, casi los 18 no me costó casi nada porque antes no estaba lo que ahora se llama lo de la niñez y la adolescencia ¿lepina? ¿lepina? el cogna antes no estaba el cogna pero estaba el ISNA ajá era más fácil con el ISNA pero entonces pero entonces los niños que yo adopté ellos no fueron al ISNA sino que del juzgado de familia ellos le buscaban padres sustitutos directamente y así y empezaban directamente el proceso de adopción entonces me dieron al primer niño después de un proceso de que me investigaron hasta la magnífica me pidieron entonces encontraron al niño me preguntaron si lo quería lo fui a ver un sábado el lunes me lo dieron y yo ya era mamá de un fin de semana al siguiente lunes ya era mamá entonces al año de tener a ese niño me dijeron mire su hermano su hijo tiene un hermano biológico y que no tiene papá me está abandonado también entonces me dijeron ¿lo quiere? yo sí pues sí lo quiero y ella tenía al año tenía dos hijos dos hijos entonces uno tiene 16 y otro 17 hermanos biológicos biológicos de la misma mamá ajá wow de su misma mamá que no la conozco porque todo se hizo con abogados y no no la conocimos pero wow qué interesante la verdad yo siempre he pensado en eso o sea a mí personalmente me gustaría verdad optar por eso o sea no porque no podamos tener hijos con quien sea que yo me case pero quisiera tener un hijo biológico y un adoptado porque pues o sea siempre habrá verdad niños en el mundo que quizá no tengan una familia entonces siempre siempre he querido he querido optar por eso o sea tener dos hijos máximo pero quizá de esa forma pero ok súper súper bien me encanta esa historia ok so yeah and it's also amazing that you value those two moments because they are actually great ok so Jimmy would you like to share with us what is your most valued moment in life so far good evening everybody teacher I had three moments valued in my life I don't know say cada vez every time every time every time every time every time I had notice de de ser papá nuevamente ok entonces tengo la oportunidad gracias a Dios de tener tres hijos esos eran son los momentos más importantes de mi vida cada vez que me decían que iba a ser papá oh so every time you were notified that you were going to be a father cool and where do you remember where you were the first time recuerdo donde estaba la primera vez o que estaba haciendo la primera vez que le comunicaron si de hecho este pues me casé cuando tenía veinticuatro años y íbamos al médico mi señora se hacía la prueba creía que sí y resultaba que aún no ok y así pasaron dos años ya ya esa ya la vez que sí era era positivo pues la prueba de embarazo fuimos a hacer la prueba y yo fui a traer el resultado ella se quedó en el vehículo esperando y yo bajé una grada de laboratorio iba casi bajándola de cabeza iba muy feliz ok what about the second time que pasó la segunda vez recuerda la segunda vez si la segunda vez ya fue como más planificado pero sí ya estábamos ahí esperando la segunda bebé y ya la tercera pues sí fue una sorpresa porque llegando día de trabajar solo me dijeron mira lo que te tengo me dieron de regalo el embarazo ok super bien bueno igual a ver esa clase de cosas creo que son geniales o sea supongo yo pero no sé ok and now what about no sé si Jacqueline o Laura ok Laura tell me Laura what are your most valued moments in life or what is your most valued moment in life ok my best day ever is when my is my first no my baby's first step oh ok that's my favorite day oh because I remember we were in the living room and she is following the aki in in ay no sé cómo decirlo de repente y se soltó del sofá y empezó a caminar ay no pero igual mi baby tuvo tuve algunos problemas porque eh llegó a siete meses y ella no se daba vuelta en la cama ajá ella no giraba ella no daba vuelta en la cama pero desde los cinco meses se sentó entonces ella aprendió a sentarse y este pero no giraba en la cama tampoco gateó mi bebé llegó a los diez meses y no gateaba ok entonces de repente empezó a gatear gateó exactamente dos semanas y luego se paró y se paró y caminó que rápido ya en y desde ese día ya no la paramos ya no así es normal normal me imagino que así es me imagino que si saliera la mamá es súper súper activa sí sí un poquito ok just a bit ok Jacqueline last but not wait 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 no tenemos a salud también pero tell us Jacqueline what was or what is your most valued moment in life so far uh i tried say old in english teacher ok my my most a valued experience it was when i started this english course because i know that will serve in my future and and the way this opportunity come a mí como llegó la oportunidad came to me fue it was very rare entonces por eso lo valoro porque llegó en el punto en que de pronto era el momento que lo más lo necesitaba y estoy feliz con eso por eso he tratado de echarle las más ganas que puedo porque quiero llegar hasta el final ¿Has disfrutado el proceso hasta el final? es que la oportunidad me llegó por medio de una persona y yo no quería era que no le tenía fe al curso más bien no me tenía como fe a mí sabiendo que sí lo puedo hacer siempre he sabido que sí puedo y justo el último día que iba a entregar fichas y me llamaron incluso antes que ella y yo dije me quedé yo andaba haciendo una diligencia y un número desconocido y yo hola ya creí Stephanie y yo sí y me dice oh van vas a empezar tardito yo me quedé como por eso valoro mucho esto y tal vez otros dirán ah yo esperaba otro momento valioso pero yo sé que eso es tan importante para mí sí cool yeah amazing y you know estamos aquí para ayudarte al menos yo estoy aquí para ayudarte y and yeah anytime you need anything like in the formation or with I don't know vocabulary things like that that are so important in English I think Corporativo does that like they or we try to help people a lot and I like that about this like this course or this group of people that's really really cool y si yo pudiera decirle algo a mis compañeros es que he aprendido tanto de ellos porque con la mayoría que he tenido la oportunidad de hablar son mayores y me ayudaron mucho más ellos en el curso pasado y este porque yo yo siempre he sido bien participativa y este curso y el pasado siento que me suelte como yo realmente eso porque nosotros yo era como me daba pena todo y deseo pero yo en mi cabeza yo hablo puro inglés todo el día exacto y a la hora de porque ahora viví una experiencia y yo le comparto he hecho con mucho match con con Laura no la conozco conozco muy poquito lo que todos conocemos de ella y con Iliana y son personas que yo valoro a pesar que no las conozco nada más que lo que todos sabemos pues entonces me han ayudado un montón y gracias a Dios llegó en el momento en que más lo necesitaba porque no es como ah lo quería mentiría no que llegó y estoy feliz y lo voy a seguir intentando super no y estás haciendo un muy buen trabajo si o sea estás haciéndolo muy muy bien bueno o sea no lo digo solo por ella si todos están haciendo un muy buen trabajo no se me van a poner tóxicos pero ajá este o sea en el caso de Aclin pues ella estaba ahorita verdad compartiendo con nosotros la experiencia lo estás haciendo muy muy bien si déjame decirte ok Saúl tell me Saúl estamos ahorita compartiendo las experiencias que más nos han gustado en la vida no necesariamente solo con corporativos sino the most valued moment in life si como el momento que más valoras tú en tu vida hasta ahora so which one would it be ok the most valuable moment in my life is when I got a promotion in my job ok it's important in my life because it's a part that I try to help to my family so yeah helping our families I think is a huge engine I mean a huge push forward so when we have the chance to help them in a better way with like and we are in a better situation I think it's really cool so I think getting a promotion is amazing I'm myself trying to get a promotion at my job in the university so I understand how it feels and I bet that maybe if I get it it will be the same like I will really feel great if I get the chance so yeah how long ago was that Saul hace quanto tiempo fue eso fue quizás hace dos años exactamente muy bien super espero que hasta ahora se haya sido aprovechada la oportunidad así que muy muy bien bueno si ustedes me dan el chance yo también les voy a compartir la mía pero yo lo voy a decir en español todo para que sea más fácil este ahí están preguntando el mío en mi caso específico mi momento más valioso de hecho fue el día en que recibí la visa para para ir a la pasantía o sea porque el detalle es que o sea yo nunca mentí en el proceso desde el principio en la universidad o sea yo no quería participar en el proceso al principio porque sentía que había personas que se habían esforzado más que a mí en la carrera y que esas personas quizás lo merecían más verdad o sea personas que quizás estaban mucho más orientadas hacia la docencia porque a mí decían yo quiero ser intérprete o yo quiero trabajar en el aeropuerto cualquier cosa sí verdad pero no quiero ser maestro y yo decía que no quería dejar en mal a la universidad al principio se hace el proceso completo en la U luego con perdón con Education USA que es una oficina verdad de como una rama de la embajada y ese día cuando yo iba iba casi consciente que a mí no me iban a dar la visa porque se suponía que pues las personas que teníamos familia en Estados Unidos verdad éramos los menos posibles a calificar entonces en el carro que íbamos con mis amigos se sentía un ambiente bien pesado porque todos íbamos como con ese pensamiento de que yo no iba o sea que alguno de los cinco iba a regresar triste verdad entonces pero cuando me dijeron cuando se quedaron con mi pasaporte fue como que wow yo recuerdo que iba caminando afuera de la embajada y yo no me acuerdo bien bien de todo lo que pasó hasta como la una de la tarde dos de la tarde y luego el proceso fue súper rápido me aprobaron la visa el jueves y yo me fui el domingo o sea no tuve tiempo ni de despedirme de mis amigos ni nada porque pasábamos todos los días en San Salvador entonces pero ajá y eso o sea esa experiencia hizo que yo me enamorara de la docencia trabajar con niños en Estados Unidos con niños de kinder fue como que ok esto es muy interesante al regresar la universidad me dio el chance y pues así verdad ya tengo casi tres años que trabajo as a teacher y o sea al principio también esto de la pandemia fue algo bien difícil porque a mí me gusta mucho más el estar verdad frente a frente con las personas porque siento que la interacción es mejor pero me gusta este sistema verdad que aquí están obligados a tener las cámaras encendidas casi todo el tiempo porque así los puedo ver cómo reaccionan eso es algo de lo que más me agrada a mí en la cuestión de la ausencia sí ok Laura perdón yes I have a question how how long were you there for the school year for 10 months basically I went there exactly on august 20th and I came back on June 6 yeah I could have stayed until July 6 but I decided not to because I mean that was actually in frightment a little bit with the visa terms so I decided to come back as soon as I was supposed to come back but yeah I guess I had the chance to live in the US for those 10 months and for five of those 10 I lived with a family that was basically composed by a Latino mom an American dad and a mixture in terms of the children and then I had to move it's like part of the process we have to live with different families so when I moved I lived with a fully American family and they had three kids and the couple was American and I got to like live a lot of things with them because they were like those middle class people so for us they will be rich desde aquí serían ricos porque básicamente era una mansión pero allá ellos eran clase media gente ahí nada raro tenían dos negocios nada más clase media nada del otro mundo pero sí una experiencia muy buena y pues de hecho varios de los que estamos ahorita trabajando con corporativo hemos estado allá hay una compañera se llama Liliana tal vez en algún momento se la encuentran por ahí Liliana Alexandra también Diana Zayas nosotros tres es de los que estoy seguro hemos estado allá no sé los demás verdad pero sí bueno entonces super hemos logrado compartir un poquito ahora quiero ahora quiero que veamos esto sí esto que está justo aquí vamos a ver cómo nos vamos a enfrentar a esto ahora do you guys remember this sí verdad sí se acuerdan de esto ok so have you practiced it do you do you think you will do better now or how do you feel about this challenge recuerdan cómo iba o quisieran que se lo diga una vez sí ok lo voy a decir una vez lento ahí está ok no ok vamos a ver how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood sí recordamos verdad qué significaba cuánta madera mordería un castor si un castor fuese a morder madera entonces quién quiere intentarlo ahorita que estamos en el medio del curso o sea ya pasamos la parte media a ver cómo lo vamos a hacer con este trabalenguas con este tongue twister sí qué tanto se nos sigue complicando o si ya tenemos un nivel como de dominio sobre él quién quiere intentarlo ok jimmy ok ok ahí vamos muy bien sí un poquito más rápido ya verdad how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck win está bien que a veces siento que es una cuestión de ritmo quizá no tanto de que las palabras sean complicadas sino como del ritmo que llevamos o sea porque si lo dijeran así bueno yo uso la cabeza verdad how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood sí o sea ahí va como saltando un poquito pero súper bien like a sing a song yeah like if you're singing a song yeah like when you're singing a song ahora que la hora tiene el micrófono encendido aprovechemos ya que está ahí aprovechando el book la hora your turn fue para lo que pregunté para qué para qué para qué para qué ok how how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood muy bien perfecto there we go good good job ok so now let's hear I don't know Rosa María oh ok Iliana Iliana go ahead how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood muy bien recuerdo que la primera vez creo que nos costaba esta verdad Iliana sí creo que esa nos estaba causando problemas ajá y ahora lo estamos haciendo mucho mejor sí how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood super bien ok Rosa María would you like to give it a chance once again how much wood would a goodchuck chuck if a goodchuck wood chuck wood muy bien muy bien me gustó eso un cambio de ritmo no necesariamente siguiendo el ritmo que yo había marcado pero o sea haciéndolo muy bien y muy rápido o sea ningún ningún error super bien ok fátima carina muy bien super bien pronunciadas cada una de las palabras así que super bien how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood super ok and now we're going to go with Patricia ya ya estaba lista how much wood woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood ahí está si ven super super bien ok excelente trabajo muy bien ok ya está William falta Fátima Abigail how much how much woodchuck woodchuck no esperen esperen ok 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 how much woodchuck 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 chuck if a woodchuck 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 creo que Fátima se acelera bastante porque aquí esta esta nomás te saltaste esta de aquí sí how much woodchuck chuck if a woodchuck 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 esta es que el problema es que acá de verdad están dos justo al lado entonces creo que ahí es donde más también tendemos a saltarnos esta porque a mí me pasaba también antes pero ajá sería tal vez intentarlo un poquito más lento la próxima sí how much wood would woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood aunque es una característica que sí me he fijado que tiene Fátima Abigail que bastante o sea como que pronuncia bastante rápido y eso es algo interesante o sea porque hay muchas personas que es lo contrario que nos cuesta o nos costaba o ajá se nos hace difícil la pronunciación rápida pero ok Saúl would you like to give it a go ok how much would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood súper bien solo nos saltamos el wood pero el resto súper bien sí how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood así que ajá para la próxima incluimos el wood ahí en medio ok Liliana Liliana acaba de dejar ir al niño así que le dijo que se calle se fijaron ok Liliana sorry how much would a wood a woodchuck chuck is a woodchuck wood ok lo mismo otra vez igual que igual que nos pasó con Saúl nos saltamos este wood sí sí how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood si quiere intenta otra vez vamos a ver entonces ok how much would a wood woodchuck chuck is a woodchuck wood wood no sé si soy yo pero creo que sí creo que otra vez nos saltamos el wood así que ajá para la próxima incluimos el wood porque pobrecita la madera que la dejamos de lado Jacqueline are you ready Jacqueline se está componiendo la camisa y todo sí estoy listo ok how much wood would I would chuck chuck if I would chuck woodchuck wood perfect there we go good good job súper bien ok una vez más les recuerdo o sea este tipo de prácticas así son importantes porque o sea de esa forma verdad como que le perdemos un poco el miedo a la pronunciación de algunas cosas no necesariamente vamos a generar pronunciación perfecta verdad de todas las palabras pero a veces esa es una cuestión que nos aflige mucho el decir ay será que lo voy a pronunciar bien será que lo estoy diciendo bien y todo eso entonces pero cuando tenemos prácticas así de tongue twisters como que nos ayuda a ir soltando un poco la lengua sí quizá no vaya a marcar la gran diferencia un antes y un después pero en algunas ocasiones yo siento que sí nos ayuda bastante al menos en lo personal yo siento que esa clase de de prácticas siempre me ha funcionado ok siguiente sección ahora sí ya hablar un poco verdad acerca de lo que nos trae acá todas las noches we're going to be talking about comparison with adjectives sí los adjetivos ya anteriormente lo hemos compartido verdad son muy muy importantes son cruciales cuando se trata de definir o describir más bien como algo luce como alguien luce sí o sea los adjetivos sirven mucho para eso anteriormente sé que en el curso de pues inglés básico cuando ustedes iniciaron tuvieron una una inmersión verdad a los adjetivos quizá un tanto corta no tan a fondo pero luego se van dando ya un poco más las versiones extendidas de los mismos verdad donde tenemos no solo adjetivos sino que también la forma comparativa recordamos anoche les estaba hablando de esto mismo cuando tenemos dos de una categoría y hacemos una comparación a ver cuál es qué sé yo el más bonito el más caro el más brillante y toda esa clase de palabras verdad que pueden servir para describir cómo algo se ve entonces para eso son los comparativos hacer una comparación entre dos cosas no vamos a incluir más en un comparativo cuando tenemos superlativos adjetivos superlativos se trata de una lista o sea ya pueden ser tres porque no significa que deben ser un gran montón pero ya es una lista de cosas verdad y el superlativo básicamente es el que está por encima de todos esos que están siendo mencionados en esa lista por eso mismo verdad se llama superlativo porque o sea es como el mejor de todos los demás una cosa importante que se debe tener en cuenta siempre cuando se habla de adjetivos superlativos es la inclusión de ese artículo al principio de sí porque lo que eso significa verdad es que está describiendo el sí o sea el más básicamente así lo vamos a entender en el caso de los que son cortos donde viene también otra de las reglas que existe para los adjetivos vamos a enfrentarnos mayormente con tres clases los adjetivos cortos que son los que tienen dos o una sílaba nada más y esos van a ser fáciles de editar lo que vamos a hacer mayormente será incluir er al final en la forma que mejor se pueda utilizar por ejemplo aquí tenemos uno en el cual tenemos una e al final del adjetivo base o sea large podemos agregar solamente la r y ya tenemos el comparativo larger luego en los que encontremos que tengan una y al final que hay varios vamos a reemplazar esta y por una y latina y agregar er que es como la parte importante en la cual se va a entender ahí que es un comparativo y luego tenemos los que son cortos los que se componen ahorita lo voy a escribir aquí serían los que se componen por c b c c c que básicamente significa consonant vowel consonant consonante vocal consonante estos vamos a duplicar la última consonante y agregar después de la misma el er también hay un montón de adjetivos que son cortitos entonces y van a caer bajo esa regla esas serían las tres reglas básicas de los adjetivos cortos tomar en cuenta siempre también que van a ser adjetivos compuestos por una o dos sílabas ok la siguiente parte será los adjetivos largos los adjetivos que son compuestos por tres o más sílabas esos van a ser más sencillos verdad en su forma comparativa lo que vamos a hacer es agregar more al principio no vamos a tener que recordar todo eso de que le agregaba esto al principio o si le cambiaba la y griega por una y latina y era y todo eso no vamos a tener que recordarlo no vamos a tener que preocuparnos por esa regla específicamente sino que lo que vamos a hacer es escribir more antes del adjetivo y luego el adjetivo tal y como es sí o sea en el caso de famous more famous sí para beautiful more beautiful y así todos aquellos adjetivos que sean largos van a ser compuestos de esta forma luego tenemos los que son el mayor problema sí los que siempre se nos presentan tanto en adjetivos como en verbos y son los irregulares los irregulares son aquellos que no siguen ninguna de las reglas o sea básicamente ya sé yo veamos así como la bebé de Laura en cuestión verdad de cómo se suponía que los niños tienen que aprender a caminar o sea ella es irregular sí solo gateó dos semanas y luego caminó y dijo yo no soy como los demás niños yo camino en dos semanas después de gatear gracias por participar entonces los irregulares por ejemplo ese es uno de los más comunes miren el good verdad casi todo el tiempo utilizamos good para describir cosas pero no sería ni gooder ni more good sino que la forma comparativa es better sí better y siempre que vamos nosotros a hablar acerca de algo que o sea cuando estamos mejor por ejemplo en cuestiones de salud verdad si alguien nos pregunta how do you feel today yesterday I asked you and you were sick and today I asked you again and you feel better o sea te sientes mejor vamos a utilizar ese adjetivo sí I feel better o solamente podemos decir better verdad entonces mejor será uno de los más comunes y este básicamente lo que significa pues es más que bien verdad o sea o comparado ayer pues mejor y tenemos otro de los mismos sería bad en un momento cuando terminemos la clase les voy a pasar una lista de los más que todo de los que son irregulares o sea porque son como los que más quiero que nos enfoquemos verdad o que los podamos practicar pero también se van a incluir algunos de los de los demás verdad de los largos y de los cortos para que veamos cómo se construye la forma tanto comparativa como superlativa pero entonces este es otro otro de los más comunes bad sí mal cuando te sientes mal pero qué pasa si las cosas se empeoran de cómo te sentías cuando estabas mal entonces tenemos este wars sí wars se pronuncia casi como si dijéramos guerras o sea como si fuese como si fuese perdón el plural de guerras wars y luego vamos a pasar a la otra sección que sería ya la cuestión de los superlativos en los superlativos como les decía no importa si es uno de los cortos si es uno de los largos en los cuales vamos a agregar must no necesariamente more sino que must en el superlativo o si es un adjetivo irregular siempre cuando estamos hablando de un superlativo vamos a incluir al principio the 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 longest sorry the driest the biggest the most famous the most beautiful the best the worst ahora que pasa con con la regla verdad que seguíamos con los anteriores básicamente continúa siendo igual solo que ahora en lugar de agregar er lo que vamos a agregar será est si aquí por ejemplo en large por lo mismo verdad porque large termina con e es que no se nota el cambio en cuanto a agregar est pero si nos vamos al de dry que era donde también teníamos anteriormente la regla de la del cambio verdad entre la y y la y latina tenemos ahora una y latina est entonces y esto se pronuncia bien fácil solamente o sea hace un sonido est al final dryest dryest y o sea esa es una cuestión también bien importante en cuanto a la pronunciación tenemos que establecer este sonido para que se marque la diferencia entre el bigger y the biggest si the biggest si nosotros decimos solo the biggest así como cuando hablamos acerca del restaurante que tenemos acá verdad puede ser que no se vaya a entender bien por ejemplo si estamos en el teléfono o si lo decimos verdad hoy en día pues con la mascarilla puede ser que no se entienda bien eso es bien 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 importante que hagamos ese sonido al final si biggest biggest dryest longest o sea cuidado verdad no escupir por favor no me van a estar escupiendo cuando los practiquen ustedes pero si se debe hacer ese sonido como explosivo al final luego en lugar del more que se utilizaba con los adjetivos largos en el comparativo tenemos ahora la utilización de must si creo que es otra cosa que ya hemos visto verdad most famous most famous most beautiful podrían ser ejemplos claros de esto y siempre recordar obviamente que se le debe dar el da al principio y luego ahí tenemos otra vez la inclusión verdad de los los irregulares por ejemplo uno esperaría que digamos el el superlativo de better podría ser betterst o sea si fuese un adjetivo regular esa sería básicamente la formación que tendría pero como es irregular y las reglas para ellos no aplican necesariamente será best si the best y luego para el worst ese si está bastante cerca sería worst worst ahora bien en la pronunciación verdad los adjetivos así normales son bastante sencillos la mayoría de ellos o sea lo único que toca es aprendérselos o sea poder como memorizarlos pero la mayoría son sencillos en cuanto a la pronunciación hay pocos adjetivos que sean extraños tenemos aquí por ejemplo large que significa grande dry que significa seco big que es también grande pero en un sentido diferente verdad a large luego tenemos famous que es famoso beautiful que es hermoso hermosa good que es bueno y bad que es malo ¿sí? ¿cómo vamos a pronunciar estos entonces? serían longer drier bigger more famous more beautiful better and worse bastante sencillo ¿y cómo serían los superlativos entonces? serían the longest the driest the biggest the most famous the most beautiful the best and the worst ¿sí? esa sería entonces la forma de componer ¿verdad? algunos estos son una cantidad muy muy pequeña o sea comparados con las grandes listas de adjetivos que existen ahora bien ¿qué cosa ustedes consideran que sea large una nada más una cosa que ustedes crean que es grande o una cosa importante que no había no había explicado perdón la diferencia entre big y large ¿sí? que big puede ser utilizado básicamente para todo o sea incluso para personas en cambio large no ¿sí? large mayormente será utilizado para describir objetos o sea cuando hablamos de cosas que son grandes pero big si ustedes pueden decir que una persona es grande ¿verdad? pero por ejemplo para animales ustedes no van a utilizar large o sea no van a decir oh that's a large elephant no that's a big elephant ¿sí? no large elephant perdón large elephant ok perdón entonces ahora sí Rosa María un ejemplo de algo que sea que sea grande o large la torre Eiffel Eiffel Tower muy bien Eiffel was it with double F I think Eiffel Tower bueno lo vamos a dejar hasta ahí ok ahora ¿cuál sería algo que sea oh wait ah no aquí yo me equivoqué entonces en esto perdónenme eso sería long no es large sino que era long el original ups ah pues no entonces sería largo o sea yo cuando cuando lo cuando lo traduje o sea cuando lo estaba copiando fue que que vi puse large sería long que significa como largo si no era large o larger pero igual para large igual solamente es larger no es que cambie tanto tanto solamente se va a reemplazar ¿verdad? la o por la por la pero vamos a hacerlo mejor como estaba con long si algo entonces que sea largo una cosa que ustedes conozcan que sea larga giraffes nec nec ¿what is it? giraffes nec el cuello de la girafa oh ok 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 sorry giraffes nec ah si es cierto que es más larga esa cosa eso era giraffes nec ok el cuello de una jirafa le vamos a quitar el nec para que no se nos vaya a hacer ese desorden alguna cosa entonces que ustedes conozcan que sea más larga más larga que el cuello de una jirafa el qué la witch ok thank you Jackie the short intestine how long is how long is patricia how long seven meters seven meters yeah seven meters todos tenemos lo mismo yeah todos depende de la edad depende de la edad sí ok en los adultos sí eso mide y yo pensaba que estaba gorda pero me acuerdo es el intestino es el intestino el mío quizás mide más ah Dios santo ok ahora algo que sea como lo más largo que ustedes conocen la carretera ok solo vamos a poner road muy bien entonces de las cosas alrededor mío a giraffe's neck es large sí o long perdón sigo pegado yo con large long el cuello de una jirafa es largo la playa es mucho más extensa entonces sería más larga y luego the longest thing that I know o sea la cosa más larga que yo conozco sería la carretera porque o sea igual se extiende mucho más que muchas playas así que good so tomorrow we're going to continue working on this sí talking about dry things about drier things y otra cosa importante si ustedes encuentran algún adjetivo que les parezca interesante de la lista que les voy a enviar podemos compartir verdad algunas otras oraciones con los mismos porque vamos a tener que construir tanto algunas oraciones como también algunas preguntas ejemplos aquí tenemos algunos verdad de los ejemplos en los cuales hacemos comparaciones o buscamos verdad establecer cuál sería como el mejor de una categoría específica muy bien también habrá una explicación mañana que tenga que ver con las preguntas que tienen como opciones incluidas y otro tipo de preguntas que se hace con los adjetivos que no necesariamente incluyen opciones sino que en ese caso pueden incluir mejor verdad las opiniones personales okidoki eso ese sería verdad lo que tendríamos que trabajar el día de mañana por ahora lo que tuvimos fue la oportunidad de conocer un poquito mejor acerca de pues si verdad quienes somos y eso es algo muy interesante a mí me gusta casi siempre tener el chance de compartir ese tipo de cosas so thank you guys very much for today's class tomorrow we're going to have the last class of this week hopefully we are all going to be here tomorrow so have a great night and see you tomorrow see you tomorrow see you tomorrow everybody bye